a nivel básico para evitar la propagación de virus, principalmente el del H1N1. Estos puntos ofrecerían un kit de higiene y revisión de los menores para detectar padecimientos potenciales. Según los reportes de las propias escuelas, tenemos varios niños infectados, no de influenza, sino de la gripe tradicional, pero que no deja de ser un virus muy agresivo y que requerimos tomar las precauciones. Entonces, hemos instruido a todas las áreas respectivas para que los filtros de revisión operen a partir del día de hoy. A la hora de entrar a cada salón o desde la entrada de la escuela, untarnos el gel y estar alertas a todas las disposiciones que nos indique la Secretaría de Salud, cosa que ahorita ya hemos visto que no se ha hecho nada. Los filtros nada más los tienen en los salones, pero es para cuando van a los baños, cuando van a hacer uso de los sanitarios. Autoridades estatales señalaron que no hay registro de casos de influenza en los planteles educativos de la entidad. Sin embargo, sí existe la presencia de gripes y otras enfermedades respiratorias. En este momento no tenemos reporte de esta infección y esto nos origina a que los filtros de salud se echen a andar a partir del día de hoy. Por este año no. Las únicas medidas preventivas que tenemos es que, por ejemplo, se les aconseja a la comunidad escolar que a la hora de estornudar o de toser, pues nos cubramos con el antebrazo, ¿verdad? O un paño, o sea, ya alguien lo tiene. Pese a que los filtros aún no son instalados en algunas escuelas, se tendrá tolerancia con los alumnos que falten a clases por enfermedades respiratorias para evitar contagios y dar prioridad a la salud de los menores. Las clases perdidas podrán ser retomadas con trabajos y tareas en casa, puntualizaron autoridades educativas. De octubre a la fecha se han registrado casi 2.000 casos de influenza en el país, con 79 defunciones. Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y el Estado de México son los puntos con mayor incidencia. Y si un niño llega infectado, démosle oportunidad que se recupere en casa, que se recupere en hogar y que no tenga ninguna consecuencia de carácter académico. Con imágenes de Gerardo Sosa, Jorge Tiscareño, Noticieros, Televisa.